Hoy queremos dar a conocer por medio de este video la importancia que es la vía, la transversal del macizo colombiano, el cual atraviesa dos municipios, el municipio de Bolívar y el municipio de Almaguer. Comenzando desde el sector de Palmitas, pasando por Lerma, Villanueva, Monte Oscuro, Río Blanco, nuestro querido y amado Corregimiento de Yacuanas, el Corregimiento del Tablón y llega al municipio de Almaguer. Las comunidades antes mencionadas hemos luchado por años para que se le haga un buen mantenimiento a esta importante vía, que hoy nos damos cuenta de que está descongestionando el tráfico por el problema que ocasiona en el momento por el derrumbe en el municipio de Rosas. Esta vía es secundaria, el cual le pertenece al departamento, pero no se le han invertido unos buenos recursos y solamente hacen caso omiso a la situación. Hoy queremos llegar por medio de este video al señor Elías Larraondo, gobernador del Cauca. Decirle que esta vía necesita de una pronta intervención. El flujo de carros en el momento es demasiado. Y señor gobernador, usted que es el encargado, la tiene abandonada. Hoy los nariñenses vivieron en carne propia lo que por años hemos tenido que soportar nosotros los habitantes de esta zona. Decirle, señor gobernador, que nosotros también somos Cauca, que el sector que necesita de pronta intervención es entre los sitios de Villanueva a Río Blanco, sector que le corresponde al municipio de Bolívar. Como la vía está en pésimas condiciones, responsabilizamos al señor gobernador del Cauca donde ocasione algún accidente el deterioro de esta importante vía, la llamada transversal del macizo colombiano. Queremos comentarles también que si esta vía estuviera en unas buenas condiciones desde el sector de Almaguer hasta el bordo solamente habría hora y media. Y por este deterioro, los carros que transitan por este sector se están demorando de entre 3 a 4 horas. Señor gobernador, lo invitamos a que se pegue una voladita, una voladita por estos territorios en el cual usted los tiene o nos tiene abandonados. De pronto, viviendo en carne propia, nos entienda de una vez por todas la situación que están viviendo nuestras comunidades. Son muchas, muchas peticiones que le hemos llevado, que le hemos sugerido y hasta el momento seguimos en las mismas. Bueno, nosotros los habitantes de este sector seguiremos esperando, seguiremos esperando a que los entes encargados se pongan la mano en el corazón y de una vez por todas gestionen ante quien sea necesario el mantenimiento de esta importante vía, la conocida como la transversal del macizo colombiano. Y no esperar lo que pasó en el municipio de Rosas para poder intervenir.